Vale, gente, como comprenderéis, es el primer streaming que hago en un restaurante, así que mis expectativas eran que me iba a salir muy mal, así que todo lo que tire pa'lante de locos. Vamos a ver la carta. Nos vamos a pegar una cena, que mambo mío. Vale, estamos en un buffet que es de lujo, ¿vale? A ver, se llama Luxury Buffet, Tropical Luxury Buffet, porque normalmente los precios de los buffets, en función de si es menú de día o de por la noche y festivo, etc., pues puede variar desde los 15 hasta los 21 euros, pero no más. Entonces, este vale 31,95, así que ya tenía ganas de probar un sushi de buffet que, sabiendo que no va a ser como en los sitios de calidad en los que te lo hacen en la barra y es poquita cantidad, y un nigiri te vale 4 pavos, pues por lo menos que suban un poco el nivel. De hecho, siempre lo he pensado, he dicho, un módulo de negocio de la hostia sería, hostia, no me pongas el buffet antiraprecio, pónmelo un poco más caro y mejorame la calidad y la variedad. ¡Suscríbete al canal! A pues ¡hasta, Lucia! A ver este viernes viene el aniversario. Esto ahí, nada, es que tú swipe algo muy normal,对? Y como saben tener que ir a suoka mi derecha Pode noswarming este viernes para alimentarius a Kabul. Ya... pero generalmente es un aniversario, está con su novia comiendo. ¿Te aclaro cómo ha sido el bañillo? No ha gustado el juego pavá Cofá. Hola, soy Yerick. ¡Qué molido! 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 Bueno, me le das por aniversario, ¿eh? Igualmente, tío. Un abrazo, gracias. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Te imaginas que es Heiter y me va a penerar? Tenía un sushi y tal... Y grabando un guía antes de llevar todo el ensayo. Me da un sushi aquí, tomajo y tal. Ahora llega a la mesa con su nombre y dice ¡Joder, man! ¡Me lo he sacado de comer! Me lleva una pieza, me he corrido dentro del atún. Y un año más y nada más que me ha comido y tal. Pero esto es serio, ¿eh? Y ya lo he sacado. Me ha hecho streamers nighties, no me ha hecho streamers nighties, tío, tío. ¡Qué crack, tío! Entra donde, para lo que vale, no me ha partido nada del otro mundo. ¿No? ¿Verdad que no? Tío. 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 Tío.